Una vez más, el exdirector del FBI, James Comey, testificó frente al Senado de los Estados Unidos en contra del presidente Donald Trump y del gobierno ruso, a quien culpa de haber interferido en las elecciones presidenciales de 2016. Comey invitó a demócratas y a republicanos a tener el coraje de denunciar las irregularidades de los comicios. Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en aprietos. Y es que según el exdirector del FBI, James Comey, y algunos demócratas, Trump hizo negocios con el gobierno ruso cuando ya era candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano. Al parecer, tanto el entonces candidato a la presidencia Donald Trump como su yerno Jared Kushner mantuvieron reuniones con el embajador de Rusia en Washington para cerrar negocios personales, como la construcción de un Trump Tower en Moscú. Como forma de pago y agradecimiento por invertir en su país, el gobierno de Vladimir Putin habría interferido en las elecciones presidenciales de 2016, favoreciendo a Trump y perjudicando a su contrincante demócrata, Hillary Clinton. El presidente de Estados Unidos le pidió la renuncia a James Comey, quien hoy volvió a declarar frente al Senado estadounidense. Así que otro día de los correos electrónicos de Hillary Clinton y el expediente de Steele, esto, mientras el presidente de Estados Unidos está mintiendo sobre el FBI, atacando el FBI y atacando la ley en este país. ¿Cómo puede esto tener sentido? Los republicanos solían entender que las acciones de un presidente importan, las palabras de un presidente importan, el Estado de Derecho importa y la verdad importa. ¿Dónde están esos republicanos hoy? Comey, quien asegura que el Kremlin interferió en las elecciones, solo pide tanto a demócratas como a republicanos que tengan el coraje para denunciar las irregularidades de los comicios presidenciales de 2016. Las personas que saben más, incluidos los miembros republicanos de este Senado, deben tener el coraje de ponerse de pie y decir la verdad, no ser intimidados por los tuits o el miedo a su baja moralidad. Hay una verdad y no la están diciendo. Su silencio es vergonzoso. Un nuevo escándalo que sigue empañando la carrera presidencial de Donald Trump, quien se cree que el próximo año lanzará su candidatura a la reelección para ser, por cuatro años más, inquilino de la Casa Blanca.